Se reúnen padres de familia del Jardín de Niños Fernando Montes de Oca, en el ejido Puente del Carmen, para pedir la destitución de la directora Verónica Segura Martínez. La señalan de prepotente, la acusan de desvío de recursos y aumentar las cuotas escolares sin el consentimiento de los padres. La busca y ella se siente superior a todo el mundo, ella está dando un servicio, es una persona que tiene que tener humildad, no sé si estoy bien o estoy mal. Toma decisiones ella sola, no nos toma parecer a los padres de familia, en este caso tocamos ya el punto de que la J que se puso de 190, pues fue decisión de ella, nosotros nada más se nos avisó, era eso, y teníamos que pagar. Otra decisión... Toma, una pregunta, perdón que le interrumpa, la cooperación no la detenió a la J que se va a... Aquí en la junta se dijo que la directora iba a decir si 110 o 120, pero no dijo 190. Ahora que la directora no la toma en cuenta uno, si va a hacer algún festejo, se supone que el festejo es entre los padres para nuestros hijos, no de ella para nuestros hijos, es una sociedad que nos tiene que tomar en cuenta y no lo hace. Ella dice, se va a hacer esto y es esto, nos prohíbe hablar con las maestras, no creo que tengamos prohibido hablar o relacionarnos con las maestras después de la hora de clase, porque pues la maestra me va a decir cómo se está comportando mi hijo. Fue la jefa del sector 3 de preescolar, Elvia Arellano Ojeda, quien encabezó la reunión con los padres de familia y les dijo que ya hay pruebas suficientes para tomar una decisión. Para poder dar una solución a diversas incidencias que están afectando de alguna manera el servicio educativo y que es nuestra mayor preocupación, nosotros como autoridades lo que más nos preocupa es el desarrollo educativo de sus hijos. Precisamente por eso el día de hoy a través de la supervisora les pedí y con todo respeto les pedí que me dieran la oportunidad de acercarme a ustedes, no podemos dar un resolutivo y decir quién se va y quién se quede. Los padres dijeron no aguantar más los malos tratos de la directora hacia los menores, por lo que dijeron la única solución es sacando a la directora del plantel. Se formó la mesa directiva, la hicimos aquí, no tenían ni cinco minutos, ni diez minutos. La maestra dijo que ella ya había pedido un mobiliario, que lo teníamos que pagar. Entonces a mí lo que no se me hizo justo desde el principio y se lo dije ese día, dije no se me hace justo que usted haya pedido ese mobiliario sin consentimiento de nosotros. Me dijo, yo ya lo pedí, hay que pagarlo. Le dije, discúlpeme maestra, pero yo no lo voy a pagar. Son muchas cosas, muchas anomalías que no nos gustan. Ya tiene que estar aquí, tiene que estar aquí. No tiene que ser tan arrogante, ni tan pretente, ni tan... o sea no tiene nada de imitar.